Muy buenos días tardes o noches caballeros y sean bienvenidos a las noticias solo aquí en el dios de los autos inmortal. Hoy hablaremos de automóvil y Lamborghini que nos trae algo nunca antes visto en la industria de los super coches italianos modernos. Y es que Lambo parece estar preparando una nueva versión de su huracán, una capaz de dejar atrás el pavimento y convertirse en un monstruo de grupo B del World Rally Championship. Fotos y vídeos espía tomados por Motor Authority. Muestran un huracán de conducción y suspensión alta que también está equipado con luces de conducción de rally, porta equipajes y una toma de aire montada en el techo. Incluso hay un elemento protector similar a una barra de protección en la parte delantera, diseñado para quitar cualquier roca más alta que el automóvil pueda encontrar a altas velocidades. La mayoría de estas adiciones son solo unidades improvisadas. Si llegan a la producción, esperemos que sean más refinados y mejor integradas en el diseño general del huracán todoterreno. La Lamborghini aún no ha confirmado los planes para un huracán de gran altura o fraudera al estilo Mad Max, pero el fabricante de automóviles presentó una vista previa de ese modelo en 2019 con el concepto este rato. Al igual que el vehículo de prueba que se muestra aquí, el concepto presentaba una mayor distancia al suelo, protección para los bajos, porta equipajes en el techo y luces de conducción. Curiosamente, Lamborghini presentó una marca comercial registrada para el nombre este rato el otoño pasado. Es italiano para su ciudad por si se lo preguntan. ¿Cuándo podríamos ver un potencial huracán este rato? Lamborghini planea lanzar cuatro modelos en 2022, y probablemente se basarán en las líneas Huracán y Urus, ya que el aventador llegó al final del camino del año pasado con el aventador LP780-4 Ultima E, y ya se ha visto un sucesor posible en pruebas. Es posible que un huracán este rato, esté entre los cuatro nuevos modelos. Más compradores buscan superdeportivos que puedan conducir durante todo el año, así como conducir sin temor a que los baches y topes causen daños importantes. Es por eso que Porsche también está trabajando en un 911 de altura superior y capacidades diferentes, y estamos seguros de que otros, se sumarán rápidamente a esta tendencia dentro del grupo Volkswagen como Bentley hasta Bugatti, especialmente a medida que las ventas de superdeportivos en los mercados emergentes, donde las condiciones de las carreteras no siempre son las mejores, continúan creciendo. Así que si vives en Latinoamérica, felicitaciones, no se están considerando tan esmos tan pobres. Bueno, algunos ya no lo son al menos dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video, síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial, y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias solo aquí, en el Dios de los Autos Inmortal.